Con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Margarita Tejada, 1.500 personas participaron en la primera carrera de la Margarita, a beneficio de niños con síndrome de Down. Esta carrera es la primera carrera de la Margarita que se realiza patrocinada por el Banco y la San Martín. La Fundación Margarita Tejada es una institución no lucrativa que atiende a personas desde los 15 días de nacidos hasta la edad. La donación de los atletas fue de 100 quetzales por participar en la carrera de 10 kilómetros que inició en la avenida La Reforma hasta el Campo Marte para retornar por el Estadio Mateo Flores hasta llegar al obelisco en donde se ubicó la meta. 100 quetzales por la carrera y 50 quetzales la caminata. Completo de lo recaudado fue para la Fundación y nos va a servir para construir el taller, nuestro taller inicial de panadería y de tamales. Kevin González y Ashley Crumican fueron los ganadores de la carrera. Los corredores mostraron su alegría por participar en la actividad benéfica. Estaba muy contento, me siento muy orgullosa de haber participado junto a mis gallinas, de haber logrado toda la carrera y llegar a la meta. Yo creo que fue lo más maravilloso. Y hacerlo por esta linda causa, lo mejor. ¡Suscríbete al canal!